Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot y hoy toca revisar uno de los animes más legendarios de toda la historia, Cowboy Bebop, la cual cuenta la historia de Spike, Jet, Faye, Ed y un perro, caza recompensas espaciales intentando dejar sus tristes, tristes historias pasadas atrás, habrá muchos flashbacks. Recordaremos como inicia, como termina y sus mejores momentos, antes de que Netflix la haga mierda, así es amigos míos, en noviembre se estrena Cowboy Bebop en su formato Netflix, y aunque no me gusta anticiparme a las desgracias, creo que tenemos razones válidas para dudar de su calidad. Pero de la calidad que no debemos temer, es la de su anime, obra maestra, si quieres saber o recordar por qué estos monos son así de queridos, empecemos de una vez, con este resumen intergaláctico. El mamadísimo Jet y el flacucho Spike, son dos caza recompensas solitarios que viven del dinero obtenido por entregar malandrines a la justicia. Su misión en este primer episodio es capturar a Asimov, este muchacho tiene una novia, Katherine, que va a ser mami, y para pagarle los pañales a la bendición, vende juguito de tomate, que pone a la gente toda loquita. Aunque el plan de Asimov es solo hacer una gran venta final, para por fin empezar una nueva vida junto a su amada en Marte, para dejar su pasado atrás. Recuerden bien esta frase, ya que es la más importante para entender esta serie. Por muy bonita que sea la historia, la cabeza de Asimov tiene su precio, por lo que Spike viene a romperle el hocico, para cobrar su jugosa recompensa. A Spike se le escapa su presa, pero en esa persecución, Katherine se da cuenta de que su amado nunca cambiará, nunca podrá dejar su pasado atrás. Así que lo manda con Kami-sama, y ella se va junto con él. Un hombre que no pudo dar vuelta a la página, provocó un trágico accidente. Pero no se preocupen, su segunda misión es mucho más alegre. La misión de Spike es recuperar un perro de contrabando, cuyo pasado es que fue un experimento para crear a un canino super dotado. Al final del episodio, se convierte en un nuevo integrante de la tripulación, y lo nombran Ain. Bueno, y no hay mucho más que decir de este perro, ya que realmente no hace mucho más en la serie. La misión número 3, es mucho más interesante. Aparece un importante personaje, Faye Valentine. Una apostadora que le debe muchos billetines al casino. Para que ésta pueda pagar sus deudas, el jefe le propone que sirva como agente secreta. Su labor es recibir una ficha especial, que será entregada por otro agente secreto, durante un juego de Blackjack. ¿Quién lo diría? Pero aquel agente portador de la ficha era el objetivo de Spike, quedándose con la ficha, ante la horrorizada Faye. Iniciándose la típica persecución para recuperar dicho preciado artefacto, Faye puede correr muy rápido gracias a sus enormes patas. Bueno, era la moda en ese entonces. Faye es capturada por la pandilla y es obligada a revelar qué es lo que contiene ese chip. Como no saben, buscan info en la Wikipedia y descubren que aquella ficha o chip en inglés, contenía un microchip, buen juego de palabras. A su vez, ésta tenía codificado un algoritmo capaz de hackear sistemas, por lo cual valía millones. Spike y Jet se dan cuenta de que este chip vale más que la recompensa anterior, gestionando un intercambio millonario con el jefe del casino. ¿Quién lo diría? Todo era una cochina trampa para quedarse con el chip sin pagar una miserable moneda. Durante el altercado, Faye se nos pone toda listilla y se queda con la recompensa perdiéndose en el espacio, mientras nuestros héroes se quedan sin pan ni pedazo. La fuga le duraría poquito ya que al siguiente episodio la encuentran vagando por el espacio sin una gota de combustible. Siendo su única esperanza subirse al Divop, decidiendo quedarse a vivir con ellos a cambio de una módica suma de dinero. Llegamos al episodio número 5 donde conocemos un poco más del pasado de Spike, quien pertenecía a la organización criminal del Dragón Rojo. Siendo uno de los mejores agentes, junto con su compañero Vicious, ambos son malandras nivel 30, habilidosos mafiosos. Considerado por muchos, los dos candidatos a convertirse en el líder del Dragón Rojo. Vicious es extremadamente frío, impulsivo y ambicioso, queriendo ese lugar a toda costa. Mientras que a Spike solo le interesa seguir los pasos de Lupín III. Añadiéndole más sal al Dramón, Spike se enamora a primera vista de una misteriosa chica de la organización llamada Julia. Sin saberlo, ella era la noviecita de Vicious. ¡Uff! Empezó el Dramón. Traiga las galletitas y el tecito. Vicious, al ver esta traición, manda a filetear a Spike. Sabiendo que ambos corren peligro, Spike se hace el bien muertillo para que la organización no lo busque más. Aprovechando la oportunidad para escapar y cambiar de vida. Julia desea acompañarlo, pero él la rechaza, ya que sabe que solo la pondría en peligro. Cabe destacar que la serie es bastante escueta en dar detalles del pasado de Spike, solo dando pistas a través de flashback y conversaciones encriptadas entre los personajes. No es un Evangelion, pero sí hay que armar un rompecabezas con las pistas que te dan. De hecho, leí varias discusiones en internet sobre cuál es la verdadera relación entre Spike, Julia y Vicious. Y ya saben que las discusiones de internet no son muy pacíficas que digamos. Así que si se me fue un detallito, pueden dejarlo en comentarios y ojalá que no me peguen. Lo único 100% seguro es que ella no te ama y Vicious y Spike se caen muy mal en la actualidad. Ya sea por Julia o por la ambición de Vicious por convertirse en el líder del dragón rojo, teniendo que sacar a Spike de la jugada. O puede que sea por ambas razones juntas. Spike y Vicious tienen un Remember de combate. Vicious con su fiel katana y Spike con su fiel lanza a bichuelas. Terminando con un Spike derrotado, cayendo de muy pero muy alto, pero sobreviviendo. Creo que está hecho de acero. Bueno, al menos en parte dentro de sus memorias. Mientras estaba inconsciente, observamos a un Spike cuyo ojo estaba siendo reemplazado por una prótesis cibernética. Spike menciona que con su ojo cibernético mira al presente, mientras que con su ojo natural mira hacia el pasado. Dime la definición de metáfora, o lo dirá literalmente... ¡Ay! Ya no sé. En el noveno episodio nos encontramos con un viejo satélite del siglo XX de USA con una crisis existencial y una nostalgia sobre el pasado de la Tierra. Dibujando en su superficie las líneas de Nazca, muy conocidas por nosotros, pero muy ajenas a la gente del Futurista 2071. Ups, se me olvidó decir que Cowboy Bebop está ambientada en el futuro de este mismo universo. Las líneas de Nazca habían sido borradas junto con gran parte de la población de la Tierra, producto de un incidente con los portales hiperespaciales, los cuales permiten dar saltos por el hiperespacio. Uno de ellos explotó, destruyendo parte de la luna, lo que creó una lluvia de meteoritos que acabó con la superficie de la Tierra. Todos piensan que esos dibujos han sido realmente dibujados por un hacker, que hackeó el satélite, y no por el mismo nostálgico satélite, lo que tiene bastante sentido. Por lo cual ponen una recompensa sobre un legendario hacker, único con las habilidades para hacer semejante hazaña, que resulta ser uno de los personajes más queridos del anime, Naruto. O Ed para los amigos. Ed es una chica de 13 años, super hiperactiva y dispersa, pero con una super dotada inteligencia, capaz de hackear cualquier tipo de servidor, para obtener información o inclusive apropiarse de vehículos o naves, como si estos fuesen autitos de control remoto. Nuestros héroes, con la ayuda de Ed, crean un plan para detener al verdadero culpable, el solitario satélite, quien intenta defenderse con su super armamento. Bueno, ¿qué esperaban si era de Northamere? Luego de la misión, Ed decide unirse al grupo, pero no la dejan, lo cual es bastante estúpido, ya que una hackerina sería muy útil para sus misiones. De hecho, ella misma se hace parte de la tripulación cuando controla a la mismísima nave, Debob, obligándolos a regresar. En el episodio número 10, le toca a nuestro amigo Jed contarnos su triste historia, la cual también tiene nombre de mujer, y un reloj, con el que mantiene su recuerdo. Nuestros héroes se dirigen a Ganímides, una de las lunas de Júpiter, a capturar su nuevo objetivo, mientras que Jed visita a su vieja peor es nada, Alisa, quien ahora tiene una nueva vida con un nuevo novio, Rin Selonius. Apuesta que es muy celoso, jaja, Alisa y Jed tienen una bonita conversación sobre dejar su pasado atrás, como pareja, y seguir adelante, ya que cada uno tenía sus propios sueños, y que si no son compatibles, es mejor alejarse, antes de que se vuelvan la típica pareja tóxica que vuelven a tropezarse una y otra y otra vez. Lo único malo es que aún tienen que atrapar a su presa, quien resulta ser Selonius mismo, cosa que Alisa no permitiría bajo ninguna circunstancia. Lo protegerá de todas las maneras posibles, inclusive amenazando en dejar, como coladora, a Jed. En ese momento, Alisa revela la verdadera razón por la cual terminó con Jed. Era debido a que él era demasiado independiente. Alisa necesitaba a alguien más apegado a ella, para que esta fuera su única razón de existir. Selonius llenaba esos zapatos a la perfección. Él era como un pequeñín, que necesitaba siempre del cariño y protección de Alisa, las 24 horas del día. Por eso siempre la celaba. Si se lo capturaban, ¿se llevarían su única razón para vivir? ¡Uh, uh, uh, uh! Y se nos destapó la tóxica de lo que se salvó el buen Jed. El muchachón se despide de Alisa al mismo tiempo que se deshace del viejo reloj que llevaba consigo para siempre recordarla. Con esto Jed es el primer personaje de nuestra tribulación en superar su pasado. En el episodio número 13, vuelve Vicious, quien está siendo interrogado por el comité del dragón rojo. Tres viejitos bien feos y raritos, quienes no están muy contentos con el resultado de su última misión. Recomendándole que para la próxima no deje que su pasado lo distraiga. Ahí está ese concepto otra vez. Faye se ha ido de parranda. Mientras nuestros héroes investigan dónde se fue, Spike descubre que por aquel lugar existe una mujer con el nombre de Julia. Por lo que el muchacho va a ver si era su amada Julia. Debe ser un nombre muy raro en el 2071. Faye se encuentra con Grencia, un misterioso muchacho que toca en un bar, teniendo un romántico encuentro con él. ¡Uh! Hasta que ésta se entera que Grencia estaba trabajando bajo las órdenes de Vicious. Habían sido amigos con Vicious durante el combate en Titán, la cual es una luna. Grencia había ganado una gran admiración hacia él. Puede que inclusive amor, pero ya saben que esta serie es media ambigua. Así que se los dejaré a ustedes, hacer sus propios chipeos y dejarlos en comentarios. Spike, luego de buscar por cielo, mar y tierra a su amore, se entera que Julia en realidad era el código clave con el que Grencia era llamado por Vicious. ¡Uh! Esto hace que se nos enoje mucho Spike, retando otra vez a Tututuelo, al malvado. Pero es detenido en seco por su nuevo guardaespaldas, abatiéndolo. Pero no estaba liquidado. Su armadura dada por la trama era demasiado buena. O su chaqueta, no sé. Ya saben, el héroe tiene que vivir hasta el final, supongo. Como monoporfiado, ahí va Spike de nuevo a enfrentarse a Vicious. Mientras que este tiene una discusión con Grencia. ¿Quién se había enterado de la historia de la dueña original de su nombre? En clave. Julia. Remarcándole a Vicious como ella había sido traicionada por él para alcanzar sus metas. Como seguramente también lo harían con Grencia. Vicious le responde que nunca debía haber confiado en él. Que poco menos fue su culpa por admirarlo ciegamente. Pero qué malo. El malvado personaje intenta escapar. No sin antes que Spike lo intenta eliminar. En su nave. Con la ayuda de Grencia. Que lo logra derribar. Pero a costa de esto estrella su propia nave. Dejándolo todo heridito. Spike ofrece llevarlo a un hospital. Pero él se niega. Como último deseo le pide a Chascón. Que lo deje en la nave. Y la programe para que lo lleve a su hogar. La luna de Titán. Lo que dulcemente hace nuestro protagonista bien Chascón. Grencia fue otro más. Quien no dejar su pasado atrás le pasó la cuenta. Muy caro. Llegamos al episodio número 15. Y esta vez es el turno de Faye. Para mostrarnos su pasado. Ella realmente venía del lejano 2014. Había sido criogenizada. Por razones desconocidas. Y despertado en el 2068. Aún con sus 20 años intactos. El doctor que descongeló a la muchacha. Deja a un guardaespaldas llamado Whitney. Al cuidado de Faye. Para que nada le pasase. Ya que ella era perseguida por ser una multimillonaria. Gracias a todos los intereses bancarios. Que ella había ganado durante este periodo. En congelamiento. Descongelada. Millonaria. Faye. Fry. Coincidencia. Yo no lo creo. Gracias a esta constante protección. Whitney y Faye. Empiezan una especie de romance. Pero será verdadero amor. O interés por su cochina fortuna. En una de esas persecuciones. Intentando secuestrarla. Whitney se nos va al otro mundo. Intentando proteger a la muchacha. Che mi madre. Se preguntarán por qué Faye es pobre en la actualidad. Bueno. Se gastó su fortuna apostando. Ahora es Kaeki. Por el poder del guión. El mismo día que Faye contaba su historia. Los muchachos atrapan a Whitney. Ya que se ha convertido en un objetivo de recompensa. Así que no estaba morido. Andaba de parranda. Y al parecer una muy buena. Tal vez con el dinero de Faye. Uff. A pesar de todo. La muchacha lo ama. Ah. Pero qué bonito. Decidiendo escapar con él. Para que sus amigos. No lo entreguen a las autoridades. Durante el viaje. Faye le pregunta a su Romeo. Si sabe más de su pasado. Pero él le dice. Que no sabe nada. Hasta que el mismísimo doctor aparece. Y le confiesa. Que solo se robaron su cápsula de criogenia. Para intentar aprovecharse de su fortuna. Eran solo. Unos cochinos estafadores. Oh oh. Pobrecita. Sin embargo. El encarcelado ya a Cachetón. Le confiesa. Que no todo lo que le dijo. Fue mentira. A pesar de que inicialmente. Todo era por su fortuna. Él sí. Se terminó enamorando de ella. Volvemos con Jet. Y otra parte de su pasado. Esta vez. ¿Cómo se convirtió en Jax? El fortachón era un miembro de la ISSP. Con su fiel compañero Fad. En una de sus misiones. Intentan capturar a Urei Takashima. Un hábil asesino. Cuando Jet ya lo tenía a punto de mira. Una cegadora luz lo distrae. Recibiendo un disparo. Que le destroza el bracito. Este Urei. Era miembro de una mafia. Que poco a poco. Había corrompido a la policía. Por lo cual Jet decide salir de la fuerza. Antes que se pudra por completo. Fad vuelve a convocar a Jet. Debido a que Urei. Ha escapado de la cárcel. Siete años después. Uniéndose ambos. Para una última misión. Recapturar al malandra. Cuando logran acorralarlo. De nuevo. Recreando aquella escena del pasado. Urei le revela. Que no fue él. Quien disparó. Sino que su propio amigo Fad. Era quien lo había traicionado. Ya que hace mucho. La corrupción de la policía. Lo había alcanzado. Y alguien tan honesto como Jet. Ponía en riesgo la operación. De los corruptos oficiales. Con las mafias. Ahora que lo sabe. Fad no solo decide eliminar a Uria. Sino que también al mismísimo Jet. Pero el herido grandote. Es más rápido que su ex amigo. Y logra ultimarlo. Aunque termina descubriendo. Que Fad se dejó disparar. Ya que no había más balas. En su recámara. A modo de arrepentimiento. Por lo que le había hecho. A su mejor amigo. En el pasado. Solo le pide un último deseo. Que le prenda uno bueno. Antes de despedirse. Para siempre. Volvemos otra vez con Faye. Mientras está afuera perdiendo dinero. En apuestas. Spike y Jet. Reciben un paquete enviado a ella. Por Aliexpress. Una cinta misteriosa. De la cual no saben. Su procedencia. Seguramente. Contenía parte del pasado de Faye. La cinta de video. Era un legendario VHS. Del cual ninguno de la tripulación. Sabía nada. Chistoso. Porque eso se terminó cumpliendo. Los VHS ya no existen. ¡Una vejez! Pero los noventeros nos salvaríamos. Ya que realmente no era un VHS. Era un Betamax. Otro formato de cinta de video. Inclusive más vieja. Que el VHS. ¡Uf! Ya no me chancho chanan cheshtra. Spike y Jet. Hacen de todo. Para encontrar una máquina. Que reprodujera dicha cinta. Desde ir a un anticuario. Hasta viajar a la misma tierra. Y hurgar en las tiendas abandonadas. ¿Habrán hecho todo esto por su querida amiga? ¿O por su obsesión? ¿Por el pasado? Al final todo resulta inútil. Ya que los compas se traen un reproductor de VHS. En lugar de un Betamax. Además que en una segunda encomienda. Terminan trayendo el reproductor correcto de Betamax. Con lo que todos pueden surfear por el mundo antiguo. Y la mente de Faye. Sin su permiso. El video contenía una semana en la vida de Faye. De adolescente. La cual se estaba grabando a sí misma. Para su yo del futuro. Para que sin importar. Quien fuera ella en el futuro. Nunca olvide. Quien fue ella en el pasado. Otra vez. Esa palabra. Esto hace que Faye se obsesione nuevamente con su pasado. Iniciando una nueva búsqueda por su cuenta. Al intentar reconocer esos lugares del video. Ahora en la actualidad. Aquel viaje la lleva nuevamente a la tierra. A esta travesía también se une Ed. Ya que ella también había visto el león. Que aparecía en aquel video. Ed recordaba también aquel lugar. Porque había vivido ahí. En un orfanato. Rodeado de ruinas. Comandada por una hermana. Esta le muestra a Ed. Un mensaje dejado por su padre. Un investigador de meteoritos. Y sus cráteres. Quien había venido justo hace dos días. A ese lugar. Por el poder del guion. Faye se encuentra con una vieja amiga del pasado. Sam. Vieja literalmente. Ya que ella tenía la edad que Faye hubiese tenido. Sin su tratamiento de congelación. De belleza. Ed contrata los servicios de sus amigos. Como casa recompensa. Sin esto saberlo. Para poder encontrar a su esquivo. Padre. Que se la pasa de viaje. Cazando meteoritos. Cuando por fin logra contactarlo. Se pone muy feliz. Solo para que su padre se vuelva a ir. Ya que este es tan disperso. Como ella. Con esto Ed decide dejar a la tripulación. Para ir en búsqueda de su padre. Pero ella no sería la única. En abandonar dicha nave. Faye decide ir en un viaje personal. Para descubrir su pasado. Solo para darse cuenta que su pasado. Ya no existe. Cuando era pequeña. Fue de viaje junto a sus padres. Teniendo un accidente. Y ella fue congelada. Para que avanzara el tiempo. Y llegara a una época. Donde la tecnología. Pudiese curar. Sus severas heridas. Mientras estaba en este estado. Ocurrió la lluvia de meteoritos. Que casi destruye la tierra. Lo que arrasó con todos sus datos de registro. Lo que combinado con su amnesia. Producto del congelamiento. Hizo que su pasado. Se borrara. Literalmente. Llegamos a la última historia de Cowboy B-Pop. Donde exploraremos por última vez. El pasado de Spike. El dragón rojo está aburridísimo. En el comportamiento de Vicious. E inclusive piensan que podría ser un cochino traidor. Que intenta tomarse el poder. Es por esto que lo ejecutarán en 10 días. Y adivinen quien andaba cerca. El mismísimo Spike. Que justo en ese momento. Estaba siendo atacado por el dragón rojo. Ellos estaban nuevamente tras él. Desde que descubrieron que estaba vivito. Y coleando. Hablando de coincidencias. Faye se encuentra justo. Pero justo con Julia. La única y la auténtica. Escapando también del dragón rojo. Ayudándola a escapar de sus captores. Y haciéndose amiguis. Averiguando de paso que ella era la famosa Julia. Antes de decir nada. Julia desaparece nuevamente. Vicious logra escapar de sus captores. Y elimina a los líderes. Del dragón rojo. Proclamándose a sí mismo. Como el nuevo rey. Faye le avisa a Spike. Que su Dulcinea está en el planeta. Por lo que parte como buen simpático. A buscarla. Pero esta vez. Sí la encuentra. Con Vicious a la cabeza. El dragón rojo. Tiene como nueva misión. Liquidar a todos y cada uno. De los cercanos a Spike. Para obligarlo a salir. De su madriguera. A pesar de esto. El mechonudo intentará a toda costa. Para que Julia. No se le vaya. Me pregunto. ¿Qué pasará? Bueno. Ahí va la muchacha. El romántico Spike. La pierde. Por una traicionera bala. En la espalda. Con nada ya que perder. Spike se va a despedir. De su tripulación. Sabiendo que eliminar a Vicious. Sería su última misión. Faye intenta detenerlo. Pero este le responde. Que no quiere involucrar. A nadie más. No permitirá. Que su pasado. Siga arrastrando. A la gente. A su alrededor. Desea terminar. Su historia original. Despertar del sueño. De ser un cazarrecompensas. El cual había sido. Solo una vía de escape. Para evadir su pasado. Sin realmente. Olvidarlo. O sea que podríamos decir. Entonces. Que técnicamente. Sus aventuras. Como cazarrecompensas. Habían sido. Capítulos de relleno. En su vida. Con razón. Está Naruto. Spike se convierte. En todo un John Wick. Eliminando a todo lo que tenga pulso. Por todos los pisos del edificio. Base. Del dragón rojo. Hasta su cima. Donde se encontraba. Esperándolo a Vicious. Como un jefazo final. Su última frase. Hacia Vicious. Es que esto. No lo hace por su pasado. Sino que. Por el futuro. Todo esto. Lo hace por Julia. Luego de cumplir. Su misión. La última. Vemos a nuestro héroe. Sucumbir. Quien por primera vez. Ha dejado de llevar. El peso. De su pasado. Sobre sus hombros. Bueno. Ahora ya conocen la historia. Antes de que la arruine Netflix. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me dejasen un like. Y que se suscriban. Y todo. Para que sepan. Cuando suba. El siguiente video. Deja en comentarios. Alguna serie. De la cual. Quieres que hable. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo. En el tweak. Donde vemos series. Que no podemos ver acá. Como la que estamos viendo ahorita. La casa de los dibujos. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.